¡Woohoo! ¡Hola, Andre Lovers! Aquí estamos en el patio hoy. Está haciendo un poco de viento, pero los bebés querían meterse aquí en esta piscina que les compré con estos flotadores súper divertidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy dando vueltas! ¡Tengo una idea! ¿Podemos tener unas olimpiadas de agua? ¡Oh, qué buena idea, Churro! ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos a los juegos de agua de los bebés Destroyer! Hoy los bebés van a estar concursando en varios juegos de agua que van a ser así un estilo olimpiadas del agua. Para el primer juego tenemos el equipo de las palmeras que es hecho por Isabel Honga y Tonito y ellos van a competir contra Churro y Atole que son el equipo de los flamingos. ¡Vamos, Atole! ¡Tenemos que ganar este concurso! ¡Sí, Churro! ¡Vamos a ganar! El concurso se trata de meter una bola en cada uno de estos anillos. Aquí voy a poner los anillos en el agua y aquí tenemos todas las bolas. Cada miembro del equipo va a tener dos bolas y van a tratar de meterlo en los dos anillos. Por cada bola que logren meter es un punto. Y vamos a empezar con el equipo de las palmeras. Vamos a empezar con Isabel Honga que ya está lista y se fue por allá por donde están los anillos. Isabel Honga le va a tirar primero al anillo verde. ¡Oh! ¡No entró! Vamos a ver otra bolita para Isabel Honga. Ahora ella va a tratar de tirar la bola en el anillo rosado. ¡Oh! ¡Tampoco! Ahora vamos con el equipo de los flamingos y vamos a empezar con Churro. ¡Yay! ¡Churro tiene un punto! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡La otra bola! ¡La otra bola! ¡Qué bien, Churro! ¡Ups! Se me fue la bola. Ok, aquí está la otra bola, Churro. ¡Oh, no! Se le puso muy difícil a Churro. Parece que Isabel Honga y Tonito no lo quieren dejar meter la bolita. ¡Oh! Bueno, sigue Tonito, vamos a ver. Aquí está tu bola. A ver, ahí va. ¡Oh, no! ¡Falló! Otra bolita para Tonito. ¡Vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Atole! El equipo flamingo. Vamos a ver, Atole. Tu turno. ¡Oh, no! Y el verde está dificilísimo porque hay ahí un montón de cosas. Pero vamos a ver, Atole. Inténtalo. ¡Estoy nerviosa! No importa, Atole. De todas maneras, tu equipo va ganando. Isabel Honga y Tonito como que no quieren dejar a Atole meter la bola. ¡Ok, Atole! ¡Ahora es tu oportunidad! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, de todas maneras tenemos ganador y el ganador es el equipo de los flamingos. ¡Woohoo! 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 ¿Y saben cuál es el premio por haber ganado? ¡Se van a tirar del tobogán! ¡Ay! ¡Del tobogán! ¡Del tobogán! ¡Uno, dos, tres! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Atole! ¡Uno, dos, tres! Amiguitos, ¿ustedes vieron cómo se tiraron de fácil Churro y Atole? Bueno, es facilísimo tirarse así solitos, pero lo que es difícil es tirarse en su flotador y que no se caigan del flotador. Así que ese va a ser nuestro próximo concurso. Y como las palmeras fueron las primeras en el concurso pasado, esta vez les toca hacer primeros a los flamingos. ¡Primer concursante, por favor! ¡Fuera! ¡Aww! ¡Aww! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No ganamos punto! ¡Vamos, Chuyo! ¡Tú puedes! ¡Fuera! ¡Aww! ¡Se cayó Churro también! ¡Ese, este juego está muy difícil! Y ahora siguen las palmeras. Y aquí viene Isabelonga dispuesta a salvar a su equipo porque la vez pasada perdieron y entonces esta vez Isabelonga viene a ganar. ¡Fuera! ¡Oh, no! ¡Se cayó Isabelonga también! Amiguitos, parece que este concurso está súper difícil. Vamos a ver cómo le va a Tonito. Ok, mamá. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonito también! Siento mucho decirles a André Lovers que esta vez no hubo equipo ganador. Para nuestra siguiente competencia los bebés deben tirar estos anillos en las puntas de este tridente. Cada vez que ellos acierten tendrán un punto. Y empezamos con Isabelonga. ¡Oh, no hubo punto ahí! ¡Vamos con Tonito! ¡Yay! ¡Punto para las palmeras! Y seguimos con el equipo de los flamingos. Aro para Tole y aro para Churro. Y empieza Churro. ¡Oh, no! Bueno, seguimos con a Tole. ¡Oh, no! ¡Tampoco! Entonces nuestros ganadores son el equipo de las palmeras. Y el premio es tirarse del tobogán. Así que tenemos a Tonito primero. Y después Isabelonga. Y ahora vamos a tener dos nuevos equipos. Tenemos a Chivatita y a Cachito en el grupo de las piñas. Y tenemos a Watts y a Pasteliza en el equipo de las donas. Los juegos van a ser los mismos. Así que vamos a empezar aquí con el de las bolas con los anillos. Y empezamos con el equipo de las piñas. Le voy a dar la primera bola a Cachito. ¡Yay! ¡Cachito! Tienen un punto las piñas. Vamos a ver la otra. Vamos a ver Cachito. Ahora la tienes que meter en la verde. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! Esta vez le falló. Vamos a ver cómo le va a Chivatita. A ver Chivatita. ¡Casi! ¡Casi tenía punto! Bueno, a ver, una más. ¡Aww! ¡Pero por lo menos intenté! ¡Oh, sí! Eso es muy cierto Chivatita. Por lo menos intentaste y eso es lo importante. Ahora vamos con el equipo de las donas. Vamos a ver con Pasteliza primero. ¡Aww! Aquí está la bola de Pasteliza y ella va a tratar de meterla en el verde. ¡Aww! ¡Aww! La metió en el rosado. Bueno, vamos a darle el punto porque en realidad la metió. A ver la otra. ¡Oh, no! La otra no. Bueno, vamos empatados uno a uno. Y ahora vamos a ver Watts. Vamos a darle su bolita. ¡Oh! ¡No hay punto! Otra bolita. ¡Oh! ¡No hay punto! Vamos a ver. Ahora sigue Watts. ¡Yay! Dos puntos para el equipo de las donas. Una bolita más para Watts. ¡Wow! Las donas están en fuego. Y tres puntos para el equipo de las donas. Y definitivamente las donas son los ganadores de este juego. Y ahora de premio van a tirarse por el tobogán. Y ahora de premio se van a tirar por el tobogán. Así que vamos primero con Watts. ¡Fuera! Y ahora sigue Pasteliza. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Woo! ¡Andre Lovers! Ahora vamos a ver cuál de todos los bebés se logra tirar del tobogán sin que se caiga de su flotador. Y empieza Pasteliza. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Se cayó Pasteliza! Este concurso está súper difícil. ¡Andre Lovers! Y ahora vamos con Watts a ver cómo le va. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos Watts! ¡Oh! ¡También se cayó Watts! Vamos a ver cómo le va al equipo Piña. Y Cachito es el primer valiente. ¡Vamos Cachito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Yay! ¡Cachito! Tienen un punto para el equipo Piña. ¡Wow! Parece que estos bebés tienen una estrategia. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! Esta vez no sirvió la estrategia. ¡Oh! ¡Me gusta flotar en el agua! Y en este juego sí tenemos ganador y es el equipo Piña. Así que Cachito y Chivatita se pueden tirar por el tobogán. ¡Chivatita se va a tirar! ¡Oh! ¡Se van a tirar los dos juntos! ¡Qué buena idea! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Woohoo! Se ve que a Chivatita le encanta flotar. Muy bien. Y para el juego final de estos dos equipos vamos a tener tirar los anillos en el tridente. Y nos preparamos con los anillos. Primero va a ir el equipo Piña. Y aquí está para Chivatita. ¡Oh! ¡No! Muy bien. Ahora Cachito. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cachito! ¡Yay! Punto para el equipo Piña. Y ahora vamos con el equipo Dona. Y el verde para Watts. Muy bien. Vamos a empezar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yay! ¡Punto para las Donas! ¡Vamos a ver pasteliza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yay! ¡En el mismo! Y tenemos a las piñas con un punto. Así que los ganadores fueron las Donas. ¡Y como ganaron entonces ahora se pueden tirar del tobogán! ¡Sweehee! Y como para este último concurso nos quedan nada más tres bebés. Entonces Churro se ha ofrecido aquí de voluntario para estar en equipo con Susi King. Así que tenemos el equipo de los Flamingos Susi King con Churro. Y vamos a tener el equipo de las frutas que van a ser Fosfin y Machin Cuepa. Y vamos a empezar con las frutas. Y empieza Machin Cuepa. ¡Yay! ¡Punto para Machin Cuepa! Y ahora Machin Cuepa tiene que tirarlo en el verde. ¡Yay! ¡Dos puntos para el equipo de las frutas! Y ahora va a probar puntería Fosfi. Es que Fosfi está muy chiquito. Fosfi es el bebé más chiquito del cunero. Lo acabamos de adoptar. Ahora vamos a ver cómo le va con la verde. ¡Ahhh! Bueno, no importa. Machin Cuepa consiguió dos puntos para el equipo de las frutas. Ahora vamos con los Flamingos. Le vamos a dar la bolita a Susi King. A ver. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh no! ¡Ahhh! Ahora vamos a tratar de meterlo en el verde. ¡Oh no! ¡Vamos a ver si Churro logra salvar el equipo! ¡Sí! ¡Porque yo tengo experiencia en esto! ¡Oh! ¡Tienes razón Churro! ¡Tú ya jugaste una vez! Bueno, entonces vamos a ver cómo les va. Les tiene que ir muy bien. Aquí está la bola. ¡Uy! ¡Oh no! ¡Churro! ¡Ahhh! ¡Tengo que perdí la práctica! Los ganadores de este juego fueron el equipo de las frutas Machin Cuepa y Fosfi. Así que ellos se pueden tirar por el tobogán. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Y ahora Fosfi. ¡Woohoo! Y para nuestro próximo concurso los bebés se van a tratar de tirar del tobogán sin caerse. Y vamos a empezar con los flamingos porque la vez pasada empezamos con las frutas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Se cayó Susiquín! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Se cayó Churro también! ¡Y va Fosfi! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Yo pensé que sí iba a poder Fosfi! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Tampoco machincuepa pudo! ¡Muy bien! Empezamos con el equipo de las frutas y empieza a tirar machincuepa. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yay! ¡Dos puntos para las frutas! Y ahora el equipo de los flamingos y Churro quiere ir primero. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Casi Churro! ¡Sigue Susie King! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yay! ¡Punto para los flamingos! ¡Pero ya tenemos ganadores y fueron el equipo de las frutas! ¡Y como este es el equipo ganador, los bebés se quieren tirar juntitos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! André Lovers nos divertimos muchísimo en estos Juegos Olímpicos del Agua. Si les gustó este video no olviden darle like y si no se han suscrito a mi canal suscríbanse para que les llegue una notificación cada vez que subo video y puedan venir tempranito a verlo. Adiós. 2 2 3 2 3 5 7 9 8 8 9 11 10 10